Guadalajara es monástica y apasionada. Es la mujer que se confiesa. En una de sus noches que huelen a Madre Selva, nació la tentación. Puede ser que de diarilla en ojos azules en las ventanas de las casas, pero de noche todos son negros. Así hablaba el poeta Gutiérrez Nájera al recordar Guadalajara. Guadalajara, la perla del occidente de México, retrata fielmente las imágenes de toda la poesía.